que el gobierno del estado autorizó ya la extensión de horario para la venta de bebidas embriagantes y va a ser el día de hoy a partir de hoy de lunes a sábado de diez de la mañana a las doce de la noche y los domingos de diez de la mañana a diez de la noche esto lo informó el director del departamento de alcoholes de Monclova Sergio Carrizales añadió que más de cuatro mil comercios de la ciudad podrán comercializar el alcohol en los citados horarios. Es de lunes a sábado de diez a doce de la noche y el domingo de diez a diez. ¿Y cuáles negocios son los que porque todos pagaron, tienen que pagar, los que no pagaron ¿cómo van a quedar o qué? Pues mira, ahí ese es un cuenta, ¿qué es lo que se hace? Bueno, los Oxus, pues todos son, ellos lo pagan directamente, o sea, todas las, todas las, todas las viendas, los SIGS también, los servidipos también, ¿qué se hace con los particulares? Muchos ya se les avisó, ¿qué es lo que van a hacer, qué es lo que se les va a hacer ahorita? Los que van en, los que van a pagar, que vendan, que vendan el transcurso de este domingo que empiece, y el lunes, martes, pasan muy temprano a pagar. Ah, ok, se les va a permitir, pero bajo esa condición. Sí, sí, bajo esa condición, pero la mera verdad, mira, muchos de las tiendas no, de hecho, no querían eso, lo en amplio, porque, pues son, como dicen ellos, son, siempre estamos metidos aquí en la tienda y todo, y luego el veinticuatro y el día último, que es familiar, pues para no estar con ellos, dicen, pues mejor nosotros cerramos. ¿Comercios como los oxos y todo eso? Sí, más o menos, ¿cuántos tienen? Bueno, mira, son como, son como entre, los oxos son menos, son como 100, y los fixings son como 200. O sea, más de 300 negocios se estarán vendiendo. Sí, más de 300 negocios, más, apuntándelos ya también los servidipos y todo, sí, se van unos 400. ¿Sí?